Cómo preparar una tintura herbal para aliviar el dolor de cabeza Nadie está a salvo de padecer un dolor de cabeza en cualquier momento de su vida. . Este síntoma tan común puede originarse debido al estrés, o como señal de alerta de otras enfermedades de más cuidado. Prueba la tintura herbal y verás que funcionará. Según su intensidad y tiempo de duración, puede ser una cefalea tensional o una migraña. La primera es una forma leve y momentánea, mientras que la segunda es más crónica y puede tardar más en desaparecer. En ambos casos se puede lograr una sensación de alivio adoptando hábitos de vida saludables que incluyan técnicas de relajación y una alimentación balanceada. . También existen varios analgésicos farmacológicos que pueden controlar la dolencia, por lo menos durante algunas horas. . Sin embargo, como no está recomendado excederse en su consumo, hay alternativas naturales que también pueden ser útiles, siempre y cuando consultes antes con tu médico si puedes llevarlas a cabo. . Tintura con plantas medicinales para el dolor de cabeza. La preparación de esta tintura herbal consiste en combinar tres plantas con propiedades medicinales que pueden disminuir la tensión y las molestias causadas por el dolor de cabeza. . Matricaria. Es una planta con una flor similar a la margarita que se ha usado con diversos fines terapéuticos. . Tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que controlan los procesos inflamatorios para disminuir el dolor de cabeza y los síntomas de enfermedades como. . La artritis. El síndrome premenstrual. Las alteraciones gastrointestinales. Melisa. Esta hierba se ha valorado por su poder relajante y anti-inflamatorio. . La medicina tradicional se ha utilizado contra la ansiedad y la depresión, así como las palpitaciones anormales del corazón. . Controla el sistema nervioso ante dificultades como la hiperactividad o irritabilidad. . Además, alivia dolores de cabeza y migrañas, en especial las tensionales. . También puede servir como remedio para los espasmos musculares y menstruales, y es útil en la regulación de la presión arterial. . Menta. . Esta planta utilizada en muchas cocinas del mundo como aromatizante de diversos platos. . Por otra parte cuenta con propiedades medicinales que también la han hecho muy popular. . Se caracteriza por ser antiespasmódica, antiviral y digestiva. . Su ingesta puede ayudar a controlar diversos problemas gastrointestinales, incluyendo los que producen dolor. . Es muy útil en el tratamiento de los dolores de cabeza asociados al sistema digestivo o a la tensión. . . También disminuye los dolores reumáticos, calma los problemas respiratorios y trata las irritaciones cutáneas. . . Cómo preparar esta tintura herbal para el dolor de cabeza. . Teniendo claros los beneficios que pueden aportar las plantas medicinales que vamos a utilizar, no quedan dudas sobre las propiedades de este remedio alternativo. . 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 1 ½ cucharada de hojas secas de matricaria . . 1 ½ cucharada de hojas secas de melisa . . 1 ½ cucharada de hojas secas de menta . 1 frasco de cristal opaco de boca ancha. Preparación. En primer lugar, esteriliza el frasco hirviéndolo durante 25 minutos en agua. Luego, introduce las hierbas y agrégales por encima el vodka con 40 de alcohol. Asegúrate de cubrir las plantas por lo menos una pulgada por encima. Tapa el frasco y agítalo antes de almacenarlo. Ahora llévalo a un lugar oscuro, fresco y seco. Antes de utilizarlo déjalo reposar durante 3 semanas, agitando el producto cada día. Después de este tiempo, filtra el líquido a través de un paño o gasa, tratando de obtener la mayor cantidad de tintura posible. Incorpora la tintura en un recipiente de cristal oscuro y reserva. Este producto natural puede durar hasta dos años. En lo posible, debes tomar la misma dosis cada hora, hasta que el dolor desaparezca. Anímate a preparar esta tintura herbal y manténla en tu botiquín como una alternativa a esos analgésicos convencionales que pueden causar efectos secundarios. Eso sí, para mayor seguridad, toma solo la dosis recomendada en el tiempo indicado. Por sus cualidades antiinflamatorias y medicinales, también puedes usar este remedio para aliviar dolores musculares, golpes superficiales e incluso problemas en las articulaciones. Aunque en todos estos casos se puede ingerir según las instrucciones dadas, también se puede aplicar de forma local para mejores resultados. Resultados.